Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien De la que atrás sonrisa retorcida Intentará borrarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga o lo que haga lo conozco bien Y no me hables de sexo segura Ni placifique mi corazón Ya estoy cansada, estoy en oscura Y me interesan que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Y cuando yo voy, todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás Ay, crees caro, ahora me gustas más Y es que no me pido porque sé que tú me engañarás Le di una mueca casi congelada Reflejado en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por si preguntas cómo me llamaba La verdad no es de pesado como en pie Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar tu piel Y no me haces una estrecha segura Me placifique mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Y me interesan que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de aquí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás Ay, crees caro, ahora me gustas más Y es que no me pido porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo de aquí Cuando yo voy, todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás Ay, crees caro, ahora me gustas más Y es que no me pido porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo de aquí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí Crees que me puedes confundir Y de qué vas, mirándome atrás Ay, crees caro, ahora me gustas más Y es que no me pido porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás